Hay cierta alerta de que la economía mundial se va a precipitar hacia un territorio complicado cuando la Fed suba tipos como en 2018. A medida que se van detectando las graves consecuencias de haber estado imprimiendo billetes como si no hubiera un mañana, aparecen datos que indican que podríamos acercarnos a la explosión de la mayor burbuja financiera hasta la fecha. Este vídeo es una recopilación de esos análisis. Hoy no hay consejos para afrontar este desafío. Todo lo que te voy a contar desde el primer minuto hasta el último son datos y análisis relevantes sobre la más que complicada fórmula futura que se avecina. Quédate hasta el final porque lo que hoy te voy a contar también te interesa. Si cumple con el guión, la Fed volverá a subir tipos justo dos años después de que en marzo de 2020 y en la que fuera su segunda intervención de emergencia en pleno estallido del coronavirus rebajase los tipos del 1,1.025 hasta el rango actual del 0,0.25, un nivel nunca visto desde la crisis financiera. El organismo que preside Jerome Powell ha venido preparando a los inversores para este anuncio, de forma especial, sobre todo desde su última reunión, cuando mostró una gran preocupación por la evolución de la inflación, que alcanzaba el 7,5% en enero en Estados Unidos, mientras que el mercado laboral, no obstante, se iba recuperando casi 19 millones de empleos no agrícolas, un 82% de los puestos de trabajo que se habían destruido como consecuencia de la crisis sanitaria. No contemplan esas cifras el hecho de que millones de americanos estén dejando de trabajar tal y como te escribí en un vídeo anterior que se llama el gran reinicio. Después de rebajar el precio del dinero hasta casi cero a finales de 2008, para hacer frente a la aguda crisis financiera que se vivía en aquellos entonces, la FED inició en 2015 un gradual ciclo de normalización monetaria. En 2018 el organismo elevó las tasas en cuatro ocasiones, con lo que los tipos de interés de la primera economía del mundo cerraban aquel ejercicio en el rango del 2,25-2,50. El resultado fue un año doloroso para todas las clases de activos. Los rendimientos de los bonos subieron y los precios de las acciones cayeron. El único lugar para esconderse en aquel año fue la liquidez. Llevas meses escuchando que lo peor ya ha pasado, que se ha iniciado una recuperación global y que vienen tiempos de crecimiento desmedido. Que es cuestión de poco tiempo, que volvamos al punto de partida previo a la crisis sanitaria. Si solo has escuchado eso, es que no has tenido acceso o no has querido tenerlo, a la información real. A la aluvión de informaciones que explican todo lo contrario. La comparación histórica más reciente de lo que se está viviendo ahora son los mercados en 2018. Aquel año fue el peor ejercicio para Wall Street, desde 2008, con caídas del 6,4 en el S&P 500, del 5,6 en el Dow Jones, del 4 para el Nasdaq y en Europa el Eurostoxx 50 caía un 13,15, el DAX alemán un 18 y el Ibex caía un 15%. Por aquel entonces, la subida de tipos coincidían con una fuerte volatilidad generada por los miedos a una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora la incertidumbre procede de Ucrania. Ahora, no obstante, puede ser incluso peor. Y te voy a explicar el porqué. La economía, por suerte, no es algo totalmente impredecible. La economía se mueve de forma cíclica, es decir, sigue diferentes fases o ciclos económicos. Es algo que históricamente se ha demostrado, aunque cada ciclo presenta sus propias particularidades. Por eso, aunque todo parezca indicar que estamos en una fase determinada de crecimiento, el ciclo puede detenerse o acelerarse en base a un comportamiento determinado. Por eso, la crisis financiera de 2008 no llegó a su máxima expresión en el mundo hasta 2011 y en España, 2013. Por eso ahora, lo que parece que no va a suceder, en realidad, pudiera estar larvándose en un ciclo económico que es el cambio de una situación económica. Las oscilaciones que presenta la economía suele ser expansión y contracción y sucede una a la otra siempre. Esto supone que después de una época de crecimiento económico, viene otra de recesión y así sucesivamente. Los ciclos económicos tienen cuatro fases. Recuperación, donde la economía vuelve a ir en ascenso. Auge, donde llega una etapa muy alta tocando incluso techo. Recesión, donde la economía desciende. Y depresión, el punto más bajo del ciclo cuando toca el suelo. Venimos de una recesión provocada por algo inesperado que no atiende a ciclos. Precios y tipos de interés son las coordenadas que este año van a marcar la economía, la inversión y el bolsillo de cada uno de nosotros. La inflación se ha convertido en el protagonista de la recuperación económica tras la pandemia. La intensa vuelta a la actividad tras el parón por el confinamiento ha creado una escasez de oferta y cuellos de botella, sobre todo en los suministros. Pero el gran elemento que está disparando los precios es la energía, que se encarece desde hace meses con una intensidad no prevista por los bancos centrales. A veces uno piensa en manos de quiénes estamos, en manos de qué expertos estamos. ¿Qué pasa? Que nadie lo vio venir y tampoco era tan complicado. La salida de la crisis heredada de la pandemia ha sido por doping. Por eso volvemos a la casilla de salida e iniciamos el proceso. Lo malo es cuando tu auge no es ni tan siquiera el punto en el que estabas antes de la anterior crisis. El modo de verlo es atendiendo al empleo real, no el que se publica. Recuerda que el desempleo actual no incluye fuertes ceses de actividad, formación, medias jornadas o una desmedida contratación no productiva vinculada al empleo público. Eso te lo he explicado en algún vídeo anterior. Estos ciclos duran menos de 4 años cuando son cortos, 8 los que son medios y unos 50 años los que son ciclos largos. Por eso hay países como Singapur que han modificado su economía en 50 años y otros en apenas 8 como Estonia o Irlanda. Pues atendiendo a esa premisa vamos a ver qué nos explican diversos expertos y análisis sobre el problemón en el que nos hemos metido por darle y darle a la máquina de hacer dinero que no vale ni el papel en el que lo están imprimiendo. Esmon Laxman, que es investigador principal de American Enterprise Institute y que además es subdirector del Departamento de Revisión y Desarrollo de Políticas del Fondo Monetario Internacional, describe el momento actual como la antesala del mayor desastre económico al que nos hemos enfrentado. Lo escribe en varios artículos que te enlazaré ahí debajo y el hombre explica que el panorama económico siempre está sujeto a un riesgo considerable, pero pocas veces antes la economía mundial había estado sujeta a tantos riesgos como lo está hoy. El petróleo cotiza en máximos de 2014 y el gas natural se ha disparado en Europa por las tensiones geopolíticas y ante la evidencia que sigue siendo indispensable en la compleja transición energética. Llegar al punto en que las energías renovables, las más baratas, sean la principal fuente de energía será un largo camino que promete precios elevados de la energía a medio plazo. El encarecimiento de petróleo y gas natural, acompañado por una alza generalizada del conjunto de las materias primas, se ha trasladado a toda la cadena de producción. El avance de la inflación y la subida de tipos con que van a responder los bancos centrales tarde o temprano dibuja un nuevo escenario económico, después de una larga era de tipos cero que ha alimentado un rally sin pausa en la bolsa y además ha facilitado el crédito barato para los ciudadanos. El terreno de juego ya no volverá a ser el mismo, pero las preguntas son ¿cuál va a ser la intensidad de la subida de los precios o de los tipos de interés? ¿Hasta cuándo va a durar esa presión inflacionista y cuánto pueden endurecerse las políticas monetarias sin llegar a poner en riesgo el crecimiento ni a desequilibrar la estabilidad financiera? Eso ahora lo miramos, pero antes dale al like si te está gustando este vídeo, suscríbete, anda, dale a la campanilla que así te aviso cuando haya un directo y aprovecha los anuncios para comentar. Pero volvamos, vamos a mirar las claves de este laberinto en el que se ha metido la economía mundial a partir de esas preguntas. 1. La inflación mundial. Nadie sabe cómo quedará esa inflación. Pronosticaban una inflación para Estados Unidos de un 2% y ya está en el 7,5. De momento sabemos que los precios van a seguir subiendo y con fuerza en el corto plazo y el Banco Central Europeo asegura que avanzará en su retirada de estímulos de forma gradual por ese motivo. Pero el equilibrio es muy frágil y está plagado de demasiados interrogantes. Por ejemplo, ¿habrá un conflicto armado en Ucrania que descontrole el precio del gas? ¿Cuándo se verá el pico en el alza de los precios? ¿Subirán también los salarios? ¿Cuánto poder adquisitivo y rentabilidad de las inversiones se va a comer la inflación? No tiene que pasar necesariamente todo, pero una combinación de todo eso podría estamflacionar cualquier economía, incluso la global, y complicar así la vida de los bancos centrales del mundo. Esta vez, además de los riesgos, están los precios de los activos ya elevados. El índice SP500 está cerca del territorio de la burbuja. Bloomberg Economics prevé que si la FED realiza tres subidas en 2022, eso va a elevar los rendimientos de los bonos del tesoro y va a ampliar los diferenciales de crédito. El resultado, una recesión a principios de 2023. Segunda clave, el aumento de la tasa de interés mundial. Cuando la FED sube la tasa de referencia mundial, significa problemas para todos los mercados. Estados Unidos no se fija a quién perjudica o no, controlando su propia economía. Y los demás países suelen acompañar al dueño de la pelota. En este punto, los riesgos mundiales son claros. ¿Y si los precios de casi todos los índices activos financieros que ya son elevados están en zona de burbuja? Si el aumento es muy brusco, se ampliarán los diferenciales crediticios y tendremos una recesión mundial a principios de 2023, con aterrizaje forzoso para los mercados emergentes que padecerían crisis monetarias por la salida de capitales. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, piensa que una respuesta apresurada del Banco Central Europeo a la escalada de los precios, podría resultar contraproducente y ahogar la recuperación económica, sin influir efectivamente en los factores que impulsan los precios al alza como la energía y los cuellos de botella. Es decir, en cristiano, que están muy asustados porque están sin herramientas. Tercera clave, los mercados emergentes no emergen. Si se produce el despegue de la FED, podría significar un aterrizaje forzoso para los mercados emergentes. Las tasas más altas de Estados Unidos generalmente impulsan el dólar y desencadenan salidas de capital y, en ocasiones, crisis monetarias en las economías en desarrollo. Algunos son más vulnerables que otros. Fíjate, en 2013 y 2018 fueron Argentina, Sudáfrica y Turquía los que más sufrieron. Y, curiosamente, Rusia, con poca deuda y fuertes saldos en cuenta corriente, parecía, y parece, menos expuesta a la fuga de capitales en el mundo emergente. Esto es un tema a tener en cuenta con respecto a lo que está pasando hoy en Ucrania. La cuarta clave responde a esos motores económicos que ya no tiran. La recesión inmobiliaria de Evergrande le pegó muy fuerte a China. Ellos cierran y abren su economía por temas del coronavirus cuando les interesa, pero hay una escasez de energía que les ha dejado en poco crecimiento. La situación china afecta siempre al mundo entero porque reduce su compra de materias primas al tener menor crecimiento para todo el mundo. Otro motor, por ejemplo, Alemania, tampoco tira. Si hay crisis en Europa y afecta especialmente a Alemania, nos afecta a todos los europeos. Los alemanes dejarán de consumir, de comprar y de viajar. Por lo tanto, Alemania, motor europeo. Australia o los socios económicos de China, que ya no podrán contar con la economía roja en expansión para sus exportaciones a otros países, son clave. Por ejemplo, los productores de materias primas en América Latina o en África ya no podrán contar con ese mercado para respaldar sus economías, por lo menos no con el crecimiento actual. Quinta clave, se podrían producir disturbios por todas partes. El último choque de precios de los alimentos en 2011, acordaos, desencadenó una ola de protestas populares, especialmente en el Medio Oriente. Los levantamientos populares rara vez son eventos localizados. El riesgo de una mayor inestabilidad regional es real. Te invito a ver otro vídeo en el que hablo de las revueltas que se producirán durante este año y, sobre todo, especialmente el año que viene. La crisis de 2008 fue una situación derivada por el shock en el mercado de la vivienda y de colapso financiero, provocado por un elevado endeudamiento de las familias y de las constructoras. Ahora no es un problema de capacidad financiera, sino de problemas de solvencia en el sector empresarial y en el sector público a medida que tanto dinero impreso ha desvalorizado el propio valor de ese capital. Por eso, quédate con estos dos conceptos, insolvencia empresarial e insolvencia pública. Porque recuerda que las empresas en insolvencia crecen en toda Europa, especialmente en España, y que de la deuda pública ahora mismo está en cifras indecentes. La situación empresarial en Europa es muy delicada y los créditos en vigilancia especial, por llevar 30 días impagados, se han incrementado un 23% en el último año. En los últimos meses, las quiebras empresariales se han disparado más de un 50%, pese a la moratoria que se aprobó para los créditos ICO en España. Algo que, por cierto, termina en abril, que es cuando vamos a ver la verdadera dimensión de la tragedia. Y además, la deuda pública española en manos del Banco Central Europeo ya supera el 50% del PIB, 400.000 millones de euros de deuda pública que mantiene España con los mercados financieros internacionales. Es decir, el tamaño de todo nuestro país está en el limbo. Y 6. Se acerca al final de los estímulos. Todos los países van a cerrar el grifo, salvo Japón y China, que parece ser seguirán estimulando sus economías. Se estima que el retroceso de gasto va a equivaler a un 3% del PIB mundial. El retroceso de gasto público va a llegar al 3% del PIB mundial, 5 veces más que las medidas de austeridad que se utilizaron en 2018. La economía, obviamente, se va a ralentizar y mucho. En definitiva, 2022 no será el año de la recuperación. Todo indica que será el año del colapso. Seguramente se amortiguará. Nos tienen acostumbrados a eso. Lo hacen emitiendo deuda, bajando tipos, dopando la economía de manera irracional. Pero eso, tarde o temprano, tiene que explotar. No sé si explotará este año. No sé si explotará el 2023. Pero recuerda lo que te decía al principio sobre los ciclos. El problema es que cuanto más se espere en atender el gran reventón, más hinchada estará la burbuja. Las consecuencias serán peores cuanto más tiempo pase. Es muy arriesgado dejarse llevar y fiarse por la labor de esos bancos centrales o de los maquilladores oficiales de la economía que solemos ver en los medios tradicionales. La dimensión de la tragedia, del agujero, es desconocida. El problema es que esto no es de ahora, viene de lejos. Ahora lo que se ha hecho es estimular el globo como si no existiera un mañana. La consultora McKinsey decía que entre el año 2000 y 2020 se habían alcanzado cuatro veces más pasivos por cada dólar existente que de nueva inversión neta. Es decir, que se fabrica dinero, pero solo como deuda. Bueno, igual estás pensando ¿habrá alguna cosa buena? ¿Algo positivo? Pues la verdad es que hoy hay pocas. Ya te prepararé otro vídeo en plan rollo positivo. De momento puedes mirar vídeos donde, aparte de ser crítico, otros que tengo por ahí, encontrarás siempre al final un pensamiento positivo, alguna solución, algún consejo. Pero hoy nos tendremos que conformar con aquello de que, como en 2021 todos decían que iba a haber una recuperación rápida y no la ha habido, a ver si ahora que decimos que no la va a haber, finalmente la haya. Una recuperación y que se produzca. Ahora bien, lo que sí sabemos es que nos dirigimos a un territorio inexplorado. No tenemos las regulaciones adecuadas, no hay una supervisión clara y no sabemos qué operativas tienen que ser necesarias para que se pueda amortiguar lo que esto va a generar socialmente. Es un territorio absolutamente desconocido y en manos de gente muy mediocre, indecisa, burócrata, pequeñitos y mirami ombliguistas. Gente que vive a años luz de la problemática real e inminente. No sé si es por falta de preparación, conocimiento o porque ya les va bien. Pero como decía Van K. Zarp, apúntatelo. Haz una lista de todas las cosas que pueden ir mal y determina cómo vas a responder ante esas contingencias. Esa será la clave de tu éxito, saber cómo vamos a responder ante lo inesperado. Hasta pronto.